Bienvenido a mi canal, aquí te divertirás mucho, leirás, cantarás conmigo, hasta las peores cosas de bien pueden suceder aquí, y le dan un ejemplo, bueno, suscríbete, y si te gusta mi video, dale like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acuérdense, mi nombre es Tom, y acá se van a divertir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!